Hey chicos, soy el Mikey, les traigo una rolita muy buena, de... ...MacNobble. Son las 6 de la mañana, momento de inspiración, creo que me pico una araña, lo que tengo es que quiero, come on. Tengo mucha hambre, ya llevo días así, dale unos 20 tacos de alambre y otros 20 para mí. Ay mira que rico, checa lo que me encontré, parece un dinosaurio y dicen que su nombre es. Esta se ve en la de Filipinas, donde hacen los cupcakes, dos huevitos con chorizo y tengo un trojo. Y unos con flanx, todos en la cuadra, me andan tirando unas manzanas, no se que esta pasando, creo que me estoy ahogando. Ay vi a la chiquiloco, comiéndose los mocos, todavía tengo hambre, ay wey siente un calambre. Ya son las 10 de la mañana y no he comido nada, ya vino Armando, vámonos por unos tacos. Mira pa'l cielo, creo que es un avión, se me están derritiendo los hielos del corazón. Squad 2, anda, yo juego una recha de escravo, no es mejor vamos, vamos a rayar y hacer daño. Yo tengo mucha hambre, me comería un enjambre, el Michael Jackson, ah no, él es Mike Tyson. Ay mira que rico chica lo que me encontré, parece un dinosaurio y dicen que su nombre es. Esta se ve en la de Filipinas, donde hacen los cupcakes, dos huevitos con chorizo y tengo un trojo. Y unos con flanx, todos en la cuadra, me andan tirando unas manzanas, no se que esta pasando, creo que me estoy ahogando. Ay vi a la chiquiloco, comiéndose los mocos, todavía tengo hambre, ay wey siente un calambre. Venerse Obama, hola, tu estas muy guapo, no como Sama, eh si, es un malando. Aunque por un día de estos, le dio tocino un niño, en serio insisto, de hambre, parezco mimo. Viene Villota, la de las chicas poderosas, esta en la moda, todos los días esta hermosa. Ella también tiene hambre, ven dame chocolates, ve esta foto, a poco no parezco foco. Ay mira que rico, chequea lo que me encontré, parece un dinosaurio y dicen que su nombre es. No se ve en la de Filipinas, donde hacen los cupcakes, dos huevitos con chorizo y tengo un trojo. Y unos con flanx, todos en la cuadra, me andan tirando unas manzanas, no se que esta pasando, creo que me estoy ahogando. Ay vi a la chiquiloco, comiéndose los mocos, todavía tengo hambre, ay wey siente un calambre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete a Matricida01